Estamos a más de 3.400 metros de altura. Este es el glaciar más largo de Europa, el Aletsch Gletscher. Mira, mira cómo se sube. Y hay una galería donde exponen fotos de todo lo que se ha hecho aquí. Por ejemplo, estuvo Roger Federer. Y con el solecito que hace, la verdad es que da mucho gustito. Muy buenos días desde la estación de tren de Grindelwald, en el cantón de Berna. Hoy me he pegado un pequeño madrugón porque vamos a visitar uno de los lugares más importantes del turismo en Suiza, el Jungfraujog. Es conocido como el Top of Europe, es decir, lo más alto de Europa, porque tiene la estación de tren más elevada que existe en nuestro continente. Es una experiencia increíble subir al Jungfraujog porque hay unas vistas que no vas a ver en casi ningún otro lugar y además unas cuantas aventuras más que vas a poder descubrir en este viaje. Al Top of Europe hay dos maneras de subir. Una es a través de un tren funicular que sale desde la localidad de Lauterbrunnen y la otra es a través de un muy rápido y moderno teleférico. De hecho, dicen que es el teleférico más moderno del mundo, desde aquí, desde Grindelwald. Con esta variante vamos a ahorrar 45 minutos de trayecto y vamos a tener seguramente unas vistas estupendas de las montañas. Así que sígueme y vamos a subir al Jungfraujog. ¡Suscríbete al Jungfraujog. ¡Suscríbete al Jungfraujog. ¡Suscríbete al Jungfraujog. Ahora toca ir al siguiente tren, que es el tren del Jungfraubjok, propiamente dicho. Este es el mapa de todo el recorrido del Jungfraubjok. Hemos empezado aquí en Grindelwald, hemos ido por el Eiger Express y ahora estamos aquí en el Eiger Gletscher. Aquí tomaremos ahora el Jungfraubjok, que es el tren más famoso, digamos, de aquí. Y subiremos a través de la montaña, la mayor parte subterránea, hasta lo que es el Jungfraubjok. Bueno, me encuentro ya subiendo en la Jungfraubjok. Este tren discurre prácticamente enteramente dentro de la montaña. Es decir, que se ve poco el exterior, porque es realmente una obra de ingeniería increíble. Se ha excavado toda la línea férrea dentro de la roca y son más o menos un recorrido de unos 9 kilómetros, de los cuales solo dos son en el exterior. Bueno, este tren supera más o menos la altura de unos 1.600 metros, porque en la estación intermedia ya estábamos a 2.000 y pico, por lo cual vamos a subir hasta los 3.454 metros, donde está situada la estación final. Este tren va a hacer una parada intermedia en un lugar que se llama Icemer, que se llama el Mar de Hielo. El tren para ahí unos minutos, para que te puedas sacar tus fotos y echar un vistazo, y después ya continuará hasta el tope de la montaña. Bueno, estamos ya en la parada intermedia de Icemer y aquí hay unos miradores con ventanas para que se pueda ver todo el esplendor de los glaciares. Me acuerdo que hay un sol en contra horrible. Pues ahí abajo se ve lo que es un glaciar y de vuelta al tren porque se nos va. Hemos llegado al techo de Europa. Vamos a ver qué se ve ahí afuera. Bueno, voy a comenzar aquí el tour. Voy a intentar subir primero a una plataforma que hay que se llama la Esfinge, desde donde hay una vista estupenda a los glaciares y también a toda Suiza en realidad. Bueno, para subir a la llamada Esfinge hay que tomar un ascensor que recorre 108 metros en 25 segundos. Dicen que es el ascensor más rápido de Europa. Uy, esto va toda leche. Casi va de mareo. Y hemos llegado casi al techo porque hay que seguir subiendo. Siento como un poco de mareo subiendo las escaleras. Yo creo que es por la altura. Bueno, bienvenidos al techo de Europa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Este es el punto más alto que se puede alcanzar con este ascensor. Estamos a más de 3.400 metros de altura. y bueno, desde este punto hay una vista que en días claros puede llegar hasta Alemania lo que pasa es que hoy tenemos un día un poco brumoso y no se ve mucho más allá de Interlaken y bueno, estamos al lado de estas enormes montañas y del otro lado tenemos la vista a los glaciares, que es todavía mucho más increíble este es el glaciar más largo de Europa, el Lachgletscher como este tiene esas típicas hendiduras que parece una carretera que eso es típico de los glaciares pero un glaciar en realidad es una formación de hielo, nieve, rocas y que está todo solidificado y además el glaciar se mueve, por eso hay la llamada lengua del glaciar que es la parte de abajo y bueno, dependiendo de la época del año puede ser un poco más largo, un poco más corto por desgracia los últimos años con el cambio climático pues todos los glaciares se están retirando poco a poco y bueno, como veis estamos rodeados de imponentes picos todos ellos de más de 4.000 metros bueno, y aquí hay unos cuervos que son cuervos alpinos de pico amarillo que son súper confiados mira, mira cómo se suben a ver, vas a darle otro pero no hay que darle chocolates y cosas de esas uy, mira cómo va porque no es muy bueno para su alimentación mira qué bonito y estos cuervos es que están súper confiados porque están acostumbrados a que todos los turistas les den algo aunque la verdad es que está mal lo que acabo de hacer darles de comer porque les hago una galleta y tienen azúcar y no les sienta bien pero bueno, un cachito pequeño hola bueno, vas a bajar aquí a otra plataforma que da hacia el otro lado vas a ver qué sigue aquí por cierto, aunque en nuestro viaje hemos salido desde el cantón de Berna ahora estamos justo en el límite entre Berna y Valis el Valis fue mi parada anterior en los Alpes donde visitamos Zermatti, el famoso monte Zerbino que por cierto, si no has visto el vídeo te dejo aquí en la descripción el link para que lo puedas ver también porque es otro sitio de los más espectaculares que hay aquí en Suiza aquí hay una parte que está cerrada porque hay hielo entonces no dejan subir porque claro, es muy peligroso aquí es que hay nieve todo el año incluso en verano ahí abajo se ve otro mirador donde hay gente en el verano hay una caminada que se puede hacer hasta una pequeña cabaña de montaña pero ahora en esta época está cerrado porque está demasiado nevado bueno, que estamos a una temperatura cercana a los 0 grados pero se siente agradable no se siente frío porque pega mucho el sol el sol es muy fuerte entonces no se siente tanto el frío y bueno, tenemos la suerte de tener un día estupendo, claro mira, si te fijas ahí abajo se ven unas grietas en la nieve y estas son las típicas grietas de los glaciares no sé si has oído hablar que a veces los montañeros pues se han caído en algunos de ellos y son muy profundos algunos de ellos pueden tener varias decenas de metros de profundidad y en general pues los accidentes que se producen en la montaña es bien por aludes o porque se caen los montañeros a esas grietas de los glaciares o sea, hay que ser muy experto para poder trepar aquí estas montañas por cierto que esta plataforma está situada en un observatorio no sé si llegas a ver la cúpula ahí arriba y hay aquí una serie de científicos que se pasan parte del año investigando entre otras cosas sobre el cambio climático y son los únicos privilegiados que pueden pasar la noche aquí porque aquí arriba no hay ningún tipo de hotel no pasa como en otras montañas de Suiza donde sí hay hoteles pero bueno, claro, suelen ser muy caros también con lo cual igual yo por lo menos no me las podría permitir en la mayoría de los casos bueno, vamos a continuar el tour y vamos a ir ahora al Ice Palace o el Palacio de Hielo y vas a ver lo que se siente metiéndose dentro en las mismas tripas de un glaciar bueno, aquí arriba en este glaciar se organizan un montón de eventos y hay una galería donde exponen fotos de todo lo que se ha hecho aquí por ejemplo estuvo Roger Federer o hubo campeonatos de lucha esto se llama Schwingen y es un deporte muy popular en Suiza es una especie como el sumo japonés pero vestidos y bueno, son hombres fortachones que tienen que luchar hasta que uno consiga derribar al otro de hecho hay un campeonato de Schwingen en Suiza que es súper famoso y viene un montón de gente a verlo y bueno, se han hecho muchísimas cosas aquí se han echado hasta partidos de fútbol bueno, antes de entrar al glaciar vamos a ir a un mirador también que hay del llamado Alex Gletscher, el glaciar Alex bueno, ya salimos a la plataforma exterior y vamos a pesar la nieve y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver chau 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 bueno, por cierto, que aquí en verano hay un snow park, un parque de nieve donde se pueden hacer diferentes actividades deportivas con trineos y cosas así pero ahora mismo en esta época se encuentra cerrado porque lo cierran a mediados de octubre y también hay un camino que se puede tomar que va a un pequeño refugio de montaña que se llama Mönchiorhütte, o sea, la cabaña del yugo del monje pero bueno, este igualmente está cerrado en esta época ahora porque hay bastante nieve y entonces no dejan pasar si vienes en verano sí que se puede hacer esta pequeña caminata que es bastante cortita lo único que tienes que venir pronto por la mañana porque si no entre todas las visitas que hay aquí y esta pequeña ruta de senderismo pues no te va a dar tiempo a verlo todo hay aquí también unas tumbonas que han puesto para que te relajes un rato viendo el paisaje y con el solecito que hace, la verdad es que da mucho gustito y bueno hay una gracia en esta maqueta y que hay hasta un banco, como no podía ser de otra manera de Suiza bueno, hablando de los trabajadores fallecidos, aquí hay una especie de memorial con los nombres de todos los que participaron y murieron en estas obras como ves siempre viene el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y la de fallecimiento bueno, vamos a entrar a las tripas de un glaciar porque este túnel se excavó en los años 30 dentro del propio glaciar bueno, este es el colmo, han excavado hasta un piano con el músico y todo y esto es el tope del Jungfraujog porque Jungfraujog se llama así, es el yugo de la virgen porque hay dos montañas a los lados y en medio pues hay una parte que está más abajo entonces tiene como forma de un yugo y esto sería pues la parte del yugo y está haciendo cosas de chocolate, un muñequito anda mira, ahí desaparece bueno, ya hemos llegado a Kleinescheideck ahora tenemos que tomar el segundo funicular que va hacia Lauterburgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!